Música Vamos a entrar Esto fue después de que se traeran Incluso vivían niños, va diciendo que eran las menos deseadas Porque hechas por prisioneros Ahí heredó el nombre Llamaron a los marines de los Estados Unidos Tres hombres realmente escaparon de Alcatraz Bombardearon la cárcel durante dos días Y dice que miras aquí en el suelo A mediados del siglo XIX En estas doce las metieron a ocho oficiales Estos presos llamaban a mi comedor y a la cámara de gas Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado, 16 de marzo Son ahora mismo las ocho y media de la mañana No he empezado el vlog antes en casa Porque era inviable Era demasiado pronto para hacer vlogs Y encima eso Nos hemos levantado Nos hemos vestido Hemos preparado todo el ejército de baterías Cámara, cargador del móvil El cargador portátil El dron Todo Estamos de camino a Alcatraz Que tenemos entrada a las nueve Y espero que lleguemos a tiempo El día de hoy me apetece un montón A ti, ¿no? Golden Gate No sé, nos apetece muchísimo Nos montamos en el Uber ya Bueno, pues nos acabamos de bajar del Uber Mirad qué pedazo de día Un consejo para los tickets que los compréis con tiempo La primera vez que Pau y yo venimos Yo intenté comprarlos como con tres meses Y no había, no había, no había Y esta vez sin embargo lo compro la misma semana Pero ya estamos mirando para Alex Y estaban agotados hasta el martes ya Ya entramos Se mueve un montón Madre mía, se mueve un montón, ¿no? Sí, sí Ya estamos dentro del ferry No para entrar gente Aquí tienen una cafetería Aquella parte tiene mesa Y esta tiene Bueno, esta también tiene mesa Y luego están plan silloncitos así Y aquí la vista Aquí venden mapas y libritos con historia por un dólar Acabamos de empezar el tour este Ha habido un hombre que nos ha dado una charla Y luego nos han puesto como un documental de 10-15 minutos Alcatraz es como un peñasco, ¿no? Que hay enfrente de la bahía de San Francisco Aquí se construyó el primer faro de la costa oeste Para guiar a los barcos que venían por el Pacífico A mediados del siglo XIX Un fuerte defensivo Todo lo del oro de California Protegieron la bahía de San Francisco Desde Alcatraz hasta otros dos puntos de la bahía Para que la gente no entrase Porque decían que el que controla San Francisco Iba a controlar como toda la costa oeste También fue una reserva natural de pelícano Y de ahí heredó el nombre Fue construida en 1850 Y fue usada como una prisión militar Lo veían como una cárcel de Blanc En la que era imposible escapar No solo por las corrientes del agua Sino por las bajas temperaturas En 1912 se construyó el edificio más grande del mundo De cemento reforzado aquí en Alcatraz Pero no fue hasta 1933 Que se volvió famosa, famosa, famosa Fue aquí cuando se abrió la cárcel Tal cual la conocemos ahora Y su reputación era diferente Porque la llamaban prisión de prisiones Y recibía a los delincuentes como más difíciles de todo Estados Unidos Que veían que era complicado o que era difícil tenerlos en otras prisiones En Alcatraz se llevó a prueba un modelo Que se llama 1x3 y que luego fue extendido a otras cárceles Y lo que hacían era que ponían como a un supervisor Por cada 3 presos Tenemos un concierto Luego, que cada recluso tenía una celda individual Y que esto lejos de ser un lujo Era como que lo aislaban Para que no hiciera complots ni historias raras entre ellos Mirad, este edificio de aquí Era una tienda donde venían los guardias A comprar provisiones Ropa, comida Para la familia, sí Y luego se convirtió en un lugar de recreo Tenía pista de baile Tenía gimnasio En plan para ellos estar ahí tranquilos Se cerró por falta de dinero Porque todo el mundo que trabajaba aquí Había muchos que vivían aquí full time Incluso vivían niños Pero estos niños, por ejemplo, había que llevarlos al colegio Aquí no había ni agua, ni comida, ni nada O sea, es una isla Todo lo tenían que traer Y todo eso costaba dinero También ha dicho que costaba más dinero Traer a un preso aquí Que ponerlo en un hotel de 5 estrellas En el downtown de San Francisco Ahora mismo, precio de ahora A mí me ha llamado la atención Que después de cerrarla Fue ocupada por nativos indios Y estuvieron aquí como 19 meses Que es un montón Llegaron un montón Y luego se fueron uniendo más indios Al final los echaron y todo Pero... Esto fue en 1969 Esto fue después de que se cerraron En 1969 Lo que reivindicaban era como que La gente que llegase La primera tierra que tenían que ver Tenía que ser tierra de ellos Con honor a la historia de este país Bueno, que al final los echaron de aquí Algunas de las pintadas todavía están De las pintadas que hicieron Entrevistaban a uno de los que había estado aquí Y decía que lo que peor recuerda De estar aquí es el frío y la humedad que hacía Y no sabéis, hemos estado dentro Y yo decía pausa, me congelo Quiero que acabe esto ya Mirad, el edificio que os he dicho antes Que era un sitio de recreo Está así como derruido Porque hubo un incendio en 1970 Os voy a enseñar el mapa El ferry llega aquí Tú entras por aquí Este es el cartel de la guardia Luego hemos pasado por esto Que es el sitio donde había gimnasio Sala de baile y al principio era una tienda Y luego ahora estamos aquí Que es una planta eléctrica Que es esto Aquí es esto Donde sacaban el agua Que está justo ahí Y esta ya es la cárcel O sea, os enseño el mapa Para que más o menos hagáis una idea Estoy a Contralu y no estoy viendo nada A la cámara Pero veis todas las plantitas Que monas las tienen Pues es porque hay un equipo de voluntarios Que viene a encargarse de toda la flora De la isla Aquí es donde vivía la gente No sé por qué estaba ya También eran casas Casas y cuarteles Donde vivían pues los que trabajaban aquí Y sus familias Vamos a entrar Se pone ahí Rompe las reglas y vas a la cárcel Rompe las reglas de la cárcel Y irás a Alcatraz Hemos pasado por la Mon Y dice que es un lugar muy frío de la isla Y de ahí dejaban los cadáveres No se descomponían Hasta que podían llevarlos Para San Francisco Y era justo este montón Donde ellos se duchaban Y se vestían y todo Junto aquí podéis ver las duchas Al principio las duchas eran como individuales Había como Yo me las imagino como con murillos Pero en 1950 Los quitaron Para que los guardias pudieran Tener como total control sobre ellos Y que entre ellos no se hiciesen nada En plan que no hubiera ataques ni nada Luego directamente de las duchas Pasaban a lo que vais a ver aquí detrás Duchaban dos veces a la semana Comían su ropa azul típica de Alcatraz Se vestían Y subían al piso de encima Que es donde están las celdas Ahora estamos subiendo estas escaleras Ahí donde estaban las duchas Nos han dado el audio guía esta Hemos subido por esas escaleras Y aquí ya están las celdas Mirad Así se supone que era tal cual En plan la cama Y cuando llegaban esto era lo que se encontraba Y también un papel con la regla A esta zona con las celdas más grandes Se la llamaban unidad de tratamiento Y venían como los más peligrosos Solo les dejaban salir una vez a la semana Y para ducharse Y ya está Y estas últimas tienen dos puertas En la puerta tocha Luego la puerta normal Va diciendo que eran las menos deseadas Porque dejaban entrar viento Eran más amplias Pero hacía muchísimo frío Aquí estuvo como el hombre pájaro Que era uno como muy peligroso Que le gustaba mucho la ave Había estado en otra cárcel En la que tenía mascotas Tipo pues yo tenía aves Y aquí no las podía atraer Entonces estaba como triste No sé Vino como muy desanimado por eso Y entonces se comportaba súper mal En plan le hacía la vida imposible a los guardias Y estuvo aquí en esta zona Duró varios años Tío y era enormemente increíble Porque hablaba tres idiomas Y era como súper bueno en matemáticas Y el tío se dedicaba a dar el coñazo Era suicida, homicida y maniático Sé también que aunque los dejaban muchos días El máximo de días que podían dejarlo Era 19 días O sea Y que muchísimos de los que pasaron por aquí Nunca vieron esta zona Que lo llaman The Hole Que es como el agujero Que es lo que sería aislamiento También lo llaman zona de tratamiento Pero es como si fuera aislamiento Estas de las doble puertas Eran las del hoyo Por ley Tenía que estar la luz encendida Pero no se las encendía Los dejaban en la oscuridad Mira aquí te cuentan un intento de fuga Como el más sangriento de la historia de Alcatraz Estos fueron los que querían fugarse Y estos son los que trabajaban aquí Este fue el que en la sala de armas Usó este artilugio que se montó Para separarlas más Se coló Y soltó a los cinco restantes Pero todo fue mal Aunque secuestraron a un par de oficiales Uno había escondido la llave de salida Entonces la sirena empezó a atar No sé qué Y los pillaron Y entonces dicen que estaban En pánico y frustrados Empezaron a matar a los que habían secuestrado Rehenes Y en respuesta a eso Los marines Como que sellaron la prisión Empezaron a soltar granadas En el techo En el techo Murieron tres presos Y dos oficiales Y entre los presos Estaba Koi Que era el que lo organizó todo Mira, aquella es la galería de armas Donde pasó todo Dice que aquí en el suelo Los guardias no podían llevar armas de fuego Que solo podían llevar armas de fuego En la galería de armas Que es toda esa pared Que es hasta allí Y tiene dos pisos Y que ahí sí que tenían armas Concretamente llevaban un rifle Y desde ahí se podía ver toda la prisión Y esas llaves Que hay por ahí más colgadas No es que estuvieran ahí colgadas de decoración Claramente Sino que el que estaba en el suelo O sea, el que estaba por aquí dando bandazos Daba sus llaves O sea, las colgaba ahí Por lo que pudiese pasar Entonces el que organizó todo el pipote este Que se llamaba Koi Lo que hizo es que sabía que necesitaba esas llaves Hizo que otro de otro pasillo Destrajese al guardia Que estaba en la galería de armas Y mientras es No es que se hiciera con las llaves Es que además Con un hierro Un trasteo de tubería No sé qué Con cosas que utilizaban Para reparar bates Hizo como un ensanchador de los barrotes Y se metió en la galería Se cargó Al que había ahí Bueno, se cargó Lo dejó inconsciente Cogió el arma Las llaves Y esta era la puerta Que esperaba abrir Pero ninguna de las llaves Se vio porque la llave de salida La tenían escondida Qué fuerte, tío Qué miedo En estas 12 Las metieron a 8 oficiales Las metieron en esas celdas Se los cargaron Y se vinieron para acá Llamaron a los marines De los Estados Unidos Y bombardearon la cárcel Durante dos días Desde el techo de la isla No sé qué Lo voy contando Mientras lo voy escuchando Dice que mires aquí En el suelo Lo que vamos a ver ahora en el suelo Son marcas hechas por la granada Que tiraron desde el techo Es fuerte, mira Ese como periodo de dos días Bombardeando la isla O la cárcel Lo llaman la batalla de Alcatraz Después de esos dos días Presos que tenían las armas Al final como que tres de ellos murieron Y dos de... O sea, murieron Porque claramente se los cargaron Y dos de ellos Luego fueron ejecutados Con el tiempo La ciudad de San Francisco Recuperó la calma Como que pasaron miedo Es que tío, imagínate Pensaron todo lo que conlleva Tener una prisión de máxima seguridad Al lado Tan cerquísima de la ciudad Mirad Ese aparatito de ahí Es que en los años 50 Pusieron radio Entonces enchufaban ahí algo Y podían oír la radio Los presos Y aquí era donde se hacían las visitas Tanto por ahí Como por aquí Para verse los ojos Esta era la sala de control De la prisión Y ahí trabajaban ellos Y aquí mirad Qué vistacas Este era el uniforme Que llevaban todos los oficiales Y los llamaban Los corbatas rojas Que en 29 años Que estuvo operando La cárcel Solo murieron tres oficiales Cuando los... Estos intentaron escapar Estos son los cuatro alcaides Que tuvo la... La cárcel A este lo llamaban el demonio Y ahí está el prometedor Este era muy malo Nadie quería contradecirle Y este era en plan Que les decía que sí a todo Y luego nunca les daba nada Vamos de salir Me voy a quitar el gorro este Que me tiene el pelo aplastado Me duelen las orejas Te llevas eso puesto Mirad qué vistacas Madre mía Está enfrente De... El edificio de la administración Y aquí en este lado Están donde vivían Y no sé qué Bueno y ahora están los servicios Que para usar ahora Hay unos como en cada punta de la isla Creo Y enfrente mirad Qué vistacas de San Francisco Nos están cantando No sé si me estaré enrollando muchísimo En este vídeo Porque he intentado ir contando La verdad es que creo que todo Tal cual lo iba escuchando Hay muchas veces que Habré parecido tonta No lo sé Cuando haga este vídeo Ya lo sabré Porque lo he editado Pero me quedaba así como parada Iba escuchando Para retransmitir En fin Espero estar contándolo bien Os voy a enseñar las vistas Y voy a ver si me caliento un poco Que le decía a Pau Tío que lástima a esta gente Tanto los presos Como los trabajadores Qué frío O sea no siento los pies Hace un frío Y dentro de ese húmedo Desolador Y mirad quién hay allí ya El Golden Gate Mirad estas cuatro cuestas Súper empinadas Como se ven En esas tres celdas Dos hermanos Y otro tío Habían estado con los Restos de ventilación Rascando, rascando Hasta ensancharlos Para pasar por ahí Pero no solo eso Sino que Bueno A primera hora de la mañana Ellos tenían que estar de pie Porque los iban a contar Entonces había algunos Que estaban como durmiendo Cuando se veían las cabezas Arropadas Uno de los guardias Dijo en plan Mira que sí Lo voy a levantar Abrió la celda Le dio Y dice que pareció Una perdura de miedo Porque la cabeza Salió arrobando Y es que habían hecho Con cemento ¿Sabes? Lo pone ahí Con cemento, jabón, pintura Habían hecho cabezas de maniquí Para hacerles pensar Que estaban estos Pero lo que habían hecho Había sido Escapar durante la noche Escaparon por los conductos De ventilación Subieron como los tres pisos De celda Con unas escaleras que hay El utility corrido Era como un pasillito Que era ahí Entre la celda Llegaron hasta el techo Y llegaron hasta la bahía O sea que tres hombres Realmente escaparon De Alcatrán Lo que pasa es que Es verdad que se ve En la corriente Alrededor de Alcatrán En plan el agua Yendo de diferentes direcciones Luego dicen que el agua Está súper congelada Y que nunca se les ha visto O sea no se saben Si realmente escaparon Y vivieron O si escaparon Y se los trajo el agua La cuchara Realmente era como de acero Y que al partirla Se te quedaba como un O sea yo me lo imagino Como un rascador Él decía como un taladro No creo que sea como un taladro Algo que rasque tanto Tan duro Sin deshacerse el material Que se fueron los tíos Muy bestia Para que veáis lo pequeño Que era de normal Todo lo que consiguieron abrir Estuvieron un año Mira este es el espacio Que hay entre celda y celda O sea aquí da un pasillo de celda Y aquí da otro pasillo de celda Entonces su agujero Salía aquí Y las escaleras suben hasta el techo Estamos ahora en el comedor Y decían que era como La sala más peligrosa De toda Alcatraz Porque había muchísimos hombres Peligrosos Con un cuchillo Un tenedor y una cuchara Dice que miremos arriba Del techo Que había latas No sé Igual solo están en una En las que había Las lacrimógenos En caso de que hubiese Alguna liada bestia Pues No sé qué significa eso Mira Silvio Si quieres Silvio no se entera Si había alguna liada Pues abrirlo Y tal Pero que en todos los años Que estuvo abriendo Estuvo abierta la cárcel Nunca se llegaron a usar Los presos llamaban A esta Al comedor La cámara de gas Ahí ponían el menú Y aquí era la cocina Por aquí pasaban con las bandejitas Y por ahí te daban la comida Un dato curioso Es que el armario de los cuchillos Tenía la silueta dibujada Para siempre comprobar el inventario Y por supuesto Tienen una tienda de souvenirs Nosotros hemos cogido este imán Que me parece monísimo Para colección Pero mira te venden Con lo que se supone Que jugaban ellos Un trozo de piedra De aquí de Alcatraz Tazitas simulando Donde bebían ellos En la tienda esta De Suberis También tiene como Un tipo de museo Con Creo que no sé Cuchillos Y cosas que tenían Los guardias Y dice que trabajaban Sin identificación La simbolígrafos Y sin nada Que lo robaran Y lo usaran como un árbol Y mira te aquí es muy gracioso Que venden como las llaves Que ellos colgaban Que se enseñaba antes Y estas dos de aquí Eran Pues hechas por prisioneros Mirad las corrientes del agua Por ahí hay más corrientes también Ya sin mucha mejor temperatura Estamos en el ferry Mirad Allí detrás se queda Alcatraz Y ya llegamos a San Francisco Yo ya me he quitado la sudadera de Pau Tenemos un hambre Que no desayunamos Nada más que el tubito ese Y estoy deseando Nos vamos con una hamburguesa Demasiado rica Voy a dejar Lista de restaurantes No sé como lo voy a organizar todo Pero quiero en plan Que podáis tener Los mapas que yo uso Para viajar Con los sitios a los que voy Los restaurantes y todo Ya hemos llegado a San Francisco Y bueno Totalmente recomendable Esta visita Ahora vamos a organizarnos Para irnos Hemos hecho dos amigos de Mallorca Y nos vamos a comer con ellos Y con Quique Y nada Para los que os quedéis sin entrada Siempre podéis ver La super maqueta que tienen aquí Y tienen cartelito Donde te van explicando todo A menor escala Claramente Que si lo visitas Pero bueno Nuestra primera vez que vinimos Que nos quedamos en entrada Vimos eso Y al menos Te llevas una idea Los highlights de Alcatraz Así que nada Eso He hecho Alcatraz Y no desiste cerrar aquí este vlog Y seguir en el siguiente Porque he grabado tanto Que creo que va a ser eterno Así que nada Me despido aquí Y nos vemos mañana En otro vlog Un beso enorme Y hasta mañana Adiós